¡Sombrados! Dos delincuentes reducidos en el piso tras un tiroteo en la zona de Caquetá, en San Martín de Porres. En medio de la balacera entre ladrones y agentes del grupo Terna, uno de los maleantes recibió dos disparos, uno en la espalda y otro en el rostro. Minutos antes, estos sujetos subieron hasta el cuarto piso del Centro Comercial Unicachi, con el fin de llevarse 200 mil soles del alquiler de estas tiendas. Habrían amenazado con hacer detonar una granada de guerra. Cerca de las once y media de la mañana, los dos delincuentes armados fueron directo a la oficina de administración del Centro Comercial Unicachi. En el interior habrían amenazado a las dos secretarias, que obviamente, asustadas, tuvieron que entregar una fuerte suma de dinero. Nosotros estábamos hablando para hacer un perifoneo, y entra el vigilante, lo habían cañonado. Los han maniatado, los han tenido... Sí, a todos. ¿Y tú estabas de vigilante de la administración? Sí, yo estaba en la puerta de la oficina. ¿Y te amenazaron con armas? ¿Qué pasó? Entraron y nos encerraron, ahí nos han tenido. ¿Cuánto tiempo nos han tenido encerrados? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo nos han tenido encerrados? Como diez minutos. Han entrado a la oficina de la administración de Unicachi. ¿Y qué se guarda? ¿Qué tipo de dinero del alquiler? Los documentos, todos los documentos, pues, de la... ¿Y ahí también se paga el alquiler? Claro, ahí lo pagan, pues, ahí lo pagan. Cuando los sujetos se llevaban tres carteras con dinero en efectivo, un vigilante dio aviso a la policía, evitando que escapen a bordo de este vehículo. Y el personal policial que se encontraba a inmediaciones ha reaccionado inmediatamente, produciéndose un intercambio de disparos. Como consecuencia de este intercambio de disparos, el vehículo se estrella contra el poste y ahí es donde se capturan a dos de los tres delincuentes. La administradora de la galería reconoció una de las carteras robadas. Son 48 cienitos. ¿Qué es el administrador? Sí, es el delincuente. Es el delincuente. ¿Cuánto dinero hay, señora? Sí, falta más. En medio de los disparos, capturaron a José Melgarejo Chante y dejaron herido a su cómplice, Alexis Batán Ramírez, quien tiene antecedentes por robo. Según la policía, otros dos integrantes de la banda escaparon con una fuerte suma, pues solo lograron recuperar 98 mil soles de los 200 mil que se habrían guardado en las oficinas administrativas del centro comercial. Y es lo que ellos manifiestan. Tampoco lo tienen seguro, sino por los recibos que estaban cobrando, indican que el monto sería cercano a los 200 mil soles. La policía busca en hospitales a los delincuentes que escaparon, pues también fueron heridos.